Hola y bienvenidos a los fans de The Game Game y sobre todo estamos aquí en Death Stranding Episodio 23 Continuando donde lo dejamos, nos dirigimos ahora a la cabaña de Deadman Que entiendo que con ello terminará el capítulo Quiero entender que sí, que una vez llegamos a la cabaña de Deadman el capítulo acabará Vale, no tenemos misiones ahora, simplemente tenemos un montón de mierda Que no sé yo si hace falta llevarlo Pero bueno, tengo las botas bastante rotas, pero Así que creo que voy a Reciclarlas Botas de briches, no, estas Yo creo que ya Vale, falta mucho más Entonces, lo siguiente Vale, podemos reclamar materiales, pero da un poco de igual Porque no vamos a ir ahora en esa dirección De hecho vamos a ir En una dirección bastante contraria Ahora voy a que ir como por aquí Lo cual me cago, aquí, ahí, hay que ir Lo cual me cago en todo Realmente debería viajar muy ligero ahora Porque potencialmente usaré el Uy, espera, que me llevo botas Joder, me voy a reventar Vale, creo que así podemos ir O sea, que no me hace falta pillar la botas de emergencia Porque Porque no me hace falta Vale, creo que llevo Que hay, creo que hay un montón de Materiales en este camión O no, creo que no Pero vale, la cosa es Tengo que subir ahí Se me ocurre A ver, bajarme de esto lo primero Porque me temo que no No hay manera de usar esto Se me ocurre Hacer un poquito, rollo Es que ir hasta aquí Ir hasta aquí Y de aquí buscarme la puta vida, tío Yo que sé Se me ocurre hacer algo así Y ya veremos Me gustaría coger movidas Y cerámicas Y historias Pero me da miedo Tenemos un cpq2 O sea, que en el peor de los casos Puedo construir una tirolina E intentar alcanzar Esta de allí Pero vamos Para eso hay que llegar hasta allá Por favor, no me gustas Hostia Hostia Es un alto terreno That's hard to be here That's hard to be here ¿Y el marcador? Ah, vale Por ahí Se ha activado el declive Pero no hay ningún EV Mira, ahí hay una Pero bueno No hace falta No hace falta realmente Porque Puedo subir y ya está Hostia Hay otra ahí Coño ¿Dónde está esa? No estoy pensando Sí, se conecta con Se conecta con aquella Cuesta un poco Las Las tirolinas En realidad Y el hecho de que sean Bilaterales Es malo Aquella no puedo ir Pero puedo ir a aquella Y aquella Y aquella Por poquito ¿Dónde está la supercélula? Se tiene que ver eso En teoría Ya ves Podemos ir ahí Porque a esta distancia Así que podemos ir Pues está muy bien colocada Esta que he puesto Oh, puedes saltar Con la F Hombre, no me interesa Se me está reventando todo Pero ¡Oh! Ah, vale No tengo aerosol Así que tengo aerosol Eh, vale Pero no tengo el fusil Me deja el fusil En algún lado Y el transporte flotante ¡Hostia! No sé dónde Oh, ese es el angelaje De escalada No hace falta Oh, ahora voy a aparecer directamente Ah, pues no Cinemática Que no me acerque ¿De qué? ¡Hostia! Nos va a mandar a los dos Al mundo este No me ha dado el logro Bebé Supongo que no te estoy Mundo de otro lado Compete el episodio 6 Deadman Sí, ahora supongo que nos iremos otra vez al campo de batalla Oh, eso es lo que se veía en el trailer, ¿no? Cuando los trailers de este juego eran loquísimos Y fuera de contexto Sí, esta es la cinemática del trailer Que es cuando la primera vez que se veía Guillermo del Toro Que llevaba el bebé consigo, es verdad En aquel momento tampoco sabía por qué lo llevaba ¡Hostia! Esto era también que si ponías los dos trailers a la B En el momento en el que Guillermo del Toro activaba a bebé Ocurría algo en el otro trailer Que había como el cuspida de paranoia Yo creo que The Death Stranding 2 No va a salir bien Creo que este juego es demasiado único como para sacar un 2 Me extraña que Kojima haya sacado un 2 Bueno, la verdad es que no O sea, todos los juegos estos Tenían partidos Los Metal Gear no me salían No he jugado ni un solo Metal Gear Y jamás no pretendo, la verdad No, la verdad, mi historia Máma Máma No, la verdad Máma ¡Pablo! Máma Mi Ese es lo que soy yo también, también quiero ver la primera vez que se llama Ed Mikkelsen. Estos son de Segunda Guerra Mundial, pero el otro era la primera. Ah, bueno, pero la metrallita esa no es de Segunda Guerra Mundial ni de coño. El otro escenario era Primera Guerra y esta es Segunda. No puede ser. Me está buscando a... ¿Qué ve como la otra vez? Por favor, que no hay que proteger a Guillermo del Toro, eh. Qué raro es ver sonreír a este hombre. Sonríe muy feo. Episodio 7 de Clifford. Él es Clifford, debe de ser. Hostia. Pues qué raro, ¿no? Episodio 7 sea él. Pero bueno, ya no queda mucho más personajes. Es verdad, no tengo ninguna de mis cosas. Ah, la he visto. No, no tengo ninguna de mis cosas. No, no tengo ninguna de mis cosas. Yo que sé. Esta solo es mi segunda vez. Y sin bebe me costará encontrarlo. Por suerte, tengo aquí tu bebe listo y esperándote. ¿Dónde nos vemos? ¿Hay algo peculiar o llamativo cerca de ti? Estoy en las cloacas. Espera. Veo una torre por un agujero. Una torre cuadrada, justo en mi posición. Dale. Buscaré la entrada al alcantarillado. ¿Qué tal si me esperas? Encantado. No pienso moverme. Bueno, si voy despacio, no te queda otra. ¿Qué? Ese capullo. No me buscaba a mí. Quería... ¡Ojo! ¡Joder! Vale. Si ando buscando a alguien, es a ti. Oh, no. Ven ya, Sam. Mantén la calma. Voy de camino. Y no conectes a bebe. Harás que vaya directo a... Vaya, ya lo ha hecho. Vaya. No creo que lo hicieras. Los odias. Lo hice porque me moría de miedo. Desconecta. Ya. Está hecho. Que no se lleve a bebe. ¿Cómo? Si aparece con sus soldados, ¿qué esperas que haga? ¿Defenderme? Si tengo que elegir... Pues déjale hablar. Pues... No. Voy a cortar la llamada. No llevo una vida fácil. ¡Hermano! ¡Camarada! ¿Tú crees? Por eso busqué consuelo y compañía en los muertos. Con el tiempo han pasado a ser parados. ¿Tú crees que ese es el momento de esto? ¿Tú crees que una declaración de amor es el momento? ¿Es ahora el momento? ¿Tú crees que es el momento? Son mis mierdas, ¿no? ¡Joder! ¡Uh! Ah, parecía que había algo ahí, pero fue a full. ¡Ah! ¡Oh, tío! ¿Es algo que me ocurre? ¿Es algo que me ocurre? ¿Es algo que me ocurre? y ballenas oh, me ha agarrado con la mano con esas cuatro cam... ¿eh? con esas cuatro cam... ¿eh? con esa de la cámara ah, vale ¿cómo? no sé qué coño se refiere no... no sé si... lo del foco era para hacer rollo linterna pero vamos ahí tú, tía y segunda pero no lo habías apagado no, no lo mata ¿qué? ¿está reiniciado? ya no te recuerda ¿a que se lo va? ¿a que se va corriendo? ¿a que lo atrapa? el malo se ha encariñado, no... se ha encariñado, eh, con el bebé a lo mejor es una playa especial para soldados caídos en combate deberíamos largarnos de aquí sí me sorprendes pensaba que ya lo habrías abandonado tirar hardware valioso jamás oh, os habéis conectado oh, os habéis conectado y no... no tenéis recuerdos como comunes ya puedes encontrar al hombre cuídate aquí parece que he de ocuparme de otros recuerdos voy a acabar con él así saldremos de aquí sabes, Sam empiezo a entender por qué bebé es tan importante para ti ¿qué? es una herramienta la vida y la muerte deberían ser irrelevantes pero hemos terminado encariñándonos con el tiempo ¿a que sí? no es una herramienta se llama lo es un buen nombre te has sacado la cabeza enganchada desgraciado ahora sí que le gusta el bebé ahora sí de aquí desgraciado vale, ¿dónde está? da una metralleta, por favor ¿dónde está? ¿o dónde? Porque es un no muerto No, no, no Tengo granadas semáticas y una pistola anti-EV Nada más Espero que sirva Ah mira, si le salto ahí Espera No se supone que las hemáticas funcionan Funcionan O solamente ha sido el ¡Ahí va! Una escopeta Eeeh ¡Uff! ¡Fuerzos! 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 ¡Eeeh! ¡Lástima de tener granadas buenas! ¡Fuerzos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No había visto a este ¡Ah, vale! ¡Me muevo en gambaras! ¡Suscríbete! Vamos a... Por ejemplo ¿Qué es lo que está vacío? Este, soltaré No Esto fue sin asalto Para que ir por ahí ¡Oh, oh! ¡Señor! ¡Ahora sí! Oh, ahí hay otro Esto es ir un poco a lo loco, eh Un poco de falta ir tan tácticos Creo que es él, ¿no? Sí, sí, contra una escopeta este no hace nada Está rotisima la escopeta ¿Dónde está? Por allá ¿Dónde está? Ahí No ¿No había cogido una armadura más? Parece que no Vale Está arriba Abrir fuego ¿Qué ha pasado? Vale Te dan hemáticas, o sea que de algo servirán ¡Agrimillando! ¡Agrimillando! ya está si esto es un poco tontería o sea, el combate está muy hecho para que ganes tú o sea, no, hay mucha complicación todo es culpa mía no tendría que haberte metido en esa cárcel bebé no tendría que haberte metido la pistola en la cara o algo qué vestido qué iba a pasar has leído el nombre eso es cuando estabais huyendo que le dispararon no se lee bien y se habrá leído el vuelo, ¿sabes? aquí está activado el panel la herramienta bueno este es el episodio 7 entero el episodio 7 de Gryfford está ahí debe de estar porque se está sonriendo oh, no está blue vaya típica doble pesadilla ¿lo? 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 ¿qué tal está lo? sin respuesta hijo puta hijo puta no digas tú eso no digas tú eso por favor precisamente tú no tendría que haberlo comprendido antes no sé de qué me estás hablando encontré unos archivos de hace 10 años una muerte súbita en mitad de una ciudad una joven en la flor de la vida nadie se quedó hasta que fue tarde un vacío su marido que pertenecía a Bridges tenía dunes lo intentó pero no pudo llegar a tiempo la ciudad entera desapareció del mapa solo quedaron un enorme cráter y él porque era un repatriado la gente quería respuestas ocultó el cuerpo de su mujer a propósito el sospechoso era el superviviente le creyeron culpable un blanco fácil y después de eso también culparon a Bridges el hombre sintió culpa y se fue y la mujer que murió se llamaba Lucy estaba embarazada la pobre ellos iban a llamar a su hijo Lu no es verdad pues si lo es la presidenta me lo contó estaba hablando de ti siempre decía no tenía que cortar con todo e irse te callas de una puta vez tranquilo Sam siéntate ya te he contado lo de mi cuerpo un 70% viene de cadáveres quieres saber el verdadero motivo la verdad es que no la historia la historia que has oído me la inventé yo soy el el monstruo de Frankenstein artificial de un cultivo de células madre tu padre y cuando la vida no se manifestó en todos mis órganos cambiaron los defectuosos por otros de muertos yo no pude nacer soy un trozo de carne sin alma sin K un cadáver si naces de forma normal tienes playa tú tienes una y también bebé pero yo no tengo esas conexiones ni madre ni más allá ni playa me entiendes ahora por qué me obsesiona tanto esto por qué entre en briches el campo de batalla aquello era una playa horrible pero no la aborrecía pues sabía que vendrías a por mí jamás he sentido algo así una conexión así con alguien no tenías que cortar todos los lazos e irte así era como pensaba la presidenta no pretendía separarme nunca fui bien recibido vamos yo fui bien recibido ah eso te aferrabas a ella es una chapa militar muy antigua tuve que arrancártela de la mano cliff for anger eso pone busqué busqué en la base de datos encontré estuvo en las fuerzas especiales oh ahí está él kosovo irak afganistán es él bueno eso es lo que he descubierto por ahora estás perdido de materia quiral del campo de batalla deberías darte una ducha esta vez no te acompañaré lo de day harman ya no será nunca más un problema ¿cómo? nuestras conversaciones ya no quedarán grabadas hostia ¿habéis cuando podemos ver recuerdos? un día ah vale pero puedes volver no veo bien para aquí uh algo va a pasar ha salido la notificación algo va a pasar anda como sospechabas el tiempo se detuvo al estar en el campo de batalla si no estoy del todo equivocado la dimensión a la que llegaste es una playa me explicaré mejor nuestros cuerpos ojá ocupan el mismo mundo pero nuestras almas ojá habitan playas diferentes esas playas se forman dentro del cerebro según nuestras creencias religión filosofía y demás por tanto pueden ser cualquier cosa y todas ellas forman un multiverso aunque si mucha gente muere a la vez sus playas se entrelazarán en un campo de hilos este fenómeno se agrada en las guerras por las sensaciones de resentimiento y desesperación sucede frecuentemente y con facilidad en esas playas no hay salidas y las experiencias se repiten sin parar piensa en un tocadiscos la aguja salta y reproduce la misma frase una y otra vez están luchando sin principio ni fin se repite una y otra vez el campo de batalla al que fuiste era Europa del Este en la Segunda Guerra Mundial lo que es raro porque el hombre al que viste Cliff Oranger no participó en el conflicto anda no sé explicarlo pero si quieres conectarme a la red a saber que descubrimos EX número 0 muy bien claro hombre que sí eh figuritas mira Deadman vale vámonos oye ahora sí que nos conectaremos a la bebé cuidado ¿Quieres algo? joder John ¿eres tú? capitán ¿qué haces aquí? mi mujer está ingresada no quieren que pase lo del año pasado lo siento no sabía que es 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 Day Harman ¿no? sí la voz ahí sí que ha sido le conocía mi mierda está en mi sala privada ¿no? autorizados ¿como? es tu último destino hostia cuando uses el cupido para conectarla la ventiral recorrerá todo el continente joder el continente mal pequeño el regacimiento de américa se acerca vale hacer lo que pueden recuerda que allí es donde tienen secuestrada a Amel tienes que traer la sala y salva antes de cruzar el cinturón de brea necesitamos que te ocupes de otro nodo este va a ser el capítulo de Harman perdona ¿qué? ¿cómo le gusta a la FEM llevar muertos de un lado a otro vale vale lo primero los robots y ahora por el resto de hostia 170 vale bueno claro para Harman no habrá ninguno bueno pero vamos a pasar cerca del doctor vamos a hacer este escalea tenemos anclajes tenemos sangre tenemos aerosol tenemos cpq tenemos una de estas por si nos encontramos a enemigos arma de bolas tengo fusil de salto nivel ah mira nivel 3 no letal nivel 3 y antidisturbios tengo una bomba aturdida ¿verdad? y maticas tenemos coche no creo que haga falta que saque ninguno puedo llevarnos este vale ahora espérate vale hace falta algo de esto eventualmente si pero de momento no creo que lo podemos dejar aquí vale hay vale eso me da igual ahora ordenamos vale lo único es vale que llevo el fusil y el arma vale vale ya está creo que así vamos bien provistos bueno he dicho que iría en coche pero lo mismo no vale si desde aquí se va rápido viene desde invierno pero está está esto muy arriba no tampoco creas eh lo hacemos venga va todo esto está ya bien oi es verdad me va a llevar el cuerpo esto sigue ando malreo que flipas claro no puede llevar esto a mi espalda quiero decir donde has guardado claro vale no pasa nada un segundo no pasa nada esto se puede arreglar arreglao oh dios lo siento es al lado vale no pasa nada a ver esto es ahí ah pero mira tenemos las claro si es que tenemos las las tilolinas ah está cerca de la caña en ruinas vale pero no vas a subir creo que lo que podemos hacer yo creo que si somos imaginativos este coche llega hasta allá eso sí a mamá la vamos a dejar en el la vamos a dejar en el coche mientras yo voy a por el objeto oh no está en todo terreno no sube a veces él no gira bien o coge la delantera va recto no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada todo está bien todo está bien todo está bien por qué no se para quiero que se pare vale vale esa es la que puse yo creo 0 likes me cago en la leche no sabéis apreciarlo puedo usar la madre mía como pesa esto a ver te vas a quedar ahí dentro lo siento ahora volveré me voy a alejar demasiado si me alejo mucho me puedo perder yo creo que voy a estar ahí ahí en la distancia en la que puedo hacerlo sin perder no sé cuántos metros serán pero voy a estar ahí así así las han encontrado ah coño está no llevo casi nada no llevo casi nada de equipamiento o sea que mejor que no salga nada raro algún día algún día haremos alguna conexión que pase por encima de esto y vamos a flipar dime que tengo un anclaje si si solo el de nivel 1 me siguen pareciendo los objetos más divertidos de usar un anclaje de escalada de los primeros y de los más divertidos de verdad es que es un juego super tridimensional este ahora vamos o sea tridimensional me refiero a que aquí hay muchas juegas mucho con alturas y cosas así ya está ahora tranquilamente volvemos a la tirolina y ya hemos entregado eso la he cogido porque ponía carga para Sam pues he supuesto que a lo mejor es algún tipo de a lo mejor me da una ropa nueva o algo así yo que sé voy a colocar para Sam la he cogido hostia llevo casi una hora no me he fijado no salto que pena que no llegue que está bien no te va a pasar nada tenemos a bebé por fin ala Uy, se ha quedado Declive Vale No había mucho problema Mira, algo para el mountain man Ay, no lo rompas ¿Qué dices? Mira, no lo he echado de menos Pero eso es hacia allá Eso es de donde vengo No hacia donde voy Mira, el doctor lo podemos coger Porque vamos a ir ahora al doctor Va a salir bien Oh, 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 oh Ah Oh, oh Estoy haciendo algo al través ¿Dónde me he metido? Deja de cojar al doctor Uy Va, llegamos hasta el doctor Y lo... Y bueno, vamos a intentar llegar hasta Hasta el laboratorio Y sin presión Si hacemos más armas De una hora De hecho, mire Y antes los episodios eran mucho más largos Bastante más largos Bien hecho Carga Carga solicitada Y la pérdida se pone automáticamente ¿Y esto me va a dar algo? No ¿Y por qué era un encargo para Sam? No entiendo Ah, el doctor ya lo tenemos aceptado Vale Aunque estoy pensando que el... Para llegar al doctor Vamos a pasar a la... Canuta Sobre todo si vamos en coche Porque el doctor estaba como muy arriba Voy a tener que dejar el coche Lo cual implica dejar a... Dejar a... A Mama en algún lado Hay cosa que no he mirado Espera Que no he mirado si hay... Cargas para el doctor Puede ser que haya No No Ahí ¿Cómo ver? ¿Dónde iba esto? La robótica La robótica El fontañero El fontañero El fontañero Hostia Mira, hay dos para el doctor Y luego un montón de historias Oh, mira Para mí Cerámica 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 bien Vale A ver cómo podemos llegar hasta el doctor Con esto Se me ocurre Se me ocurre Estoy pensando Paciencia Nunca se me ha dado muy bien Conducir Ni en la vida real Ni en el juego Dale Vale Vale Había una Eh, mira tirolina Ah, está detrás Vale A hacer la mar Vamos a entregar Las mierdas Al doctor Y luego recuperamos El resto Eh, quédate en ma Ya me da el aviso Vale Lo que quieras Joder, no le dan likes A mis cosas Si pongo mis cacharos En lugares súper útiles Podría haber ido en carretera Pero Igualmente a través de aquí No tengo nada que hacer O sea, por ahí hay que subir A las malas Le cago en la leche Donde está el Joder Joder ¿Qué me ha dado? Otra bolsa de sangre Oh, pasé a otra bolsa de sangre Pero se me van gastando También, ¿no? Sí O sea, si me dejo de tenerlas También O sea que Un poco da igual No, pero esto Ya da igual Vale Vamos a intentar llegar Hasta este hombre Lo cual me da a pensar Que voy a tener que abandonar Cosas Porque Porque con Con el cuerpo de mama No voy a poder Llevar casi nada Oh, oh Vale No pasa nada A ver Esto a la espalda Sí Va a haber que dejar Un montón de cosas aquí Tens Un montón de cosas aquí Un montón de cosas aquí No pasa nada Un montón de cosas aquí O sea que digo Sí Yo creo que así, ¿no? Porque si no, ¿qué? Me llevo el no letal El no letal debería llevármelo Oh, mierda Vale CPQ, encaje escalada No llevo escaleras Oh, así que llevo una escalera Vamos a, mira, vamos a meter Esta bolsa de sangre en la Bolsa de útiles Y vamos a llevar una escalera Ah, ¿y dónde? Ahí era el traje Vale Eh, nos dejamos cerámica Bueno, nos dejamos cosas, pero bueno Tío Se vuelve loco A ver, vamos a dejar las cosas que están en el suelo Vamos a llevarlos Al vehículo Todo lo que pueda A ver, todo lo que pueda acercar el vehículo Para que no le spawnee Muy bien Ya me largo Que creo que da igual Porque Creo que da igual Porque si no lo guardo en un garaje Igualmente va a spawnear Y literal voy a Tener que dejar Abandonarlo aquí Y digo yo ¿Para qué he usado la La mierda esta? Podría guardar todo lo que hay aquí En el vehículo En la En la sala privada Y sabemos que en el Que en el médico Tenemos cosas De valor Si puedo Uy, ¿sabes qué debería hacer? Un reforzado Mira Vamos a Mira el camión Pues mira Todo esto Está aquí ya privada Todo esto Está aquí ya privada El Eso es que De todo terreno Vamos a guardar La guía privada también Y voy a Fabricar Un exoesqueleto Eh ¿Acelerador? No, acelerador no He reforzado Nivel 2 No tengo nivel 3 Bueno ¿Qué llevaba? Ah Llevaba mierdas Es que quiero llevar una escala Sí o sí O sea No me da igual Pues escalera Sí Vamos a dejarnos Un CPQ Ah, un exoesqueleto Ah, un exoesqueleto Hay unas Nunca me he bañado El medio gestivo Oculto Es probable que esta manantía Asalado Es cuando un rico Poco conocido Podéis que monta En los sitios Y en la subsistencia Os puedo ver a cercanos Batería de Sam Batería de Sam Totalmente cargada Que no O sea El frío de Quitarte la ropa Y todo eso Sí, pero Vale Hora de ver Qué hacemos por aquí Tiene pinta De todo esto Lo ha dejado el juego Me he quitado el todoterreno Y lo he dejado No sé si he hecho bien Ya no, mira Esto es de jugadores Foco rico No sé si quiero ir Por esta cuerda Supongo Hostia Pero hay un Aquí un hueco gigantesco Ya, pero solo tengo una ¿Eh? La madre que me parió ¿Y cómo subo? Camarada Quiero decir Dando la vuelta Se posó Se me ocurrió dar una vuelta Pero aquí es imposible Debería haberme puesto Quedado el todoterreno Ahí me he equivocado La verdad Madre mía Va a ser Bastante duro esto ¿Eh? Vamos a vivir Sí Debería haberme puesto El todoterreno No lo he pensado Pensé que no habría nieve Por aquí No sé por qué Que el problema sería El peso Claro Obviamente también esto ¿Por qué ponéis vuestros laboratorios En los culos Del mundo ¿Qué pasa? ¿Que llegan con el wifi Aquí o qué? ¿Yo que te caes? Si te pegas Un rato Se cae Vamos a llegar bien Ya verás Sí Sí ¿Por qué no? O sea O sea Espera Espera No 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 Lo planteamos No me gusta Esa suposición De cómo es el terreno Y eso tampoco La verdad En qué mal momento No sé yo Hoy viene una tirolina Qué guay Es que esto baja Ojalá me hubiera llevado Un CPQ-2 Para fabricar una tirolina Y llegar ya No estoy yendo En la dirección que toca Es por allá Es por allá Es intento llegar aquella Hostia No sé cómo me metí Aquí Pero de esta saldremos O no La verdad es que empiezo a pensar que no Vamos a Leches Luego nos tomamos un Red Bull Esto es una mala praxis Madre mía La última zona Estamos ya Como luego de esta tirolina No haya Tiene que haber O bueno Mínimo bajar rápido Quizá no haya otra tirolina Pero seguramente Hay una manera De bajar Desde la posición No por favor Uy qué buena escalera A ver La pregunta del millón ¿Me servirá esto de algo? Pues a lo mejor Ni siquiera puedo subir ¿Sabes? Vale A las balas Joder No me trae un transporte Nivel 1 Para caer Grácilmente ¿Cómo lo he hecho Para subir tan alto Oh jesús? Por poco Dime que este hombre tiene para dormir, ¿eh? ¿Por qué se entra? Una piscinita el señor este Me voy a dar un baño en el spa Sí, sí Es para el confortante Este acústico, en vistas, se construyó Siguiendo los deseos del Harman El agua está enriquecida con vistas compuestos No solo sometidos para el cuerpo Sino que, según dice, establecen la resistencia El tema de colación en el alma Impresionante Como recién repatriado Como recién repatriado, dice Pero por lo menos entra este sitio Ah, vale Joder, puta Entrega completa Abriendo evaluación de desempeño Petición de unión a UCA registrada Esperando conexión de cubido Este tío no trabajaba para nosotros O puede ser que no sea parte de la UCA Yo creo que uno de los problemas que tiene este juego Es que se queda pequeño a sí mismo O sea, te planteaba un mundo Que diegéticamente no es real Ah, solo es el corazón Joder La madre que me parió Almadilla térmica Mil historias Ah, ¿puedo guardar la partida? Wow Reanimación, eh Naya va a poner abajo a la izquierda ¿Qué sabes que Harman se... Se criogeniza o se congela Y se vuelve a la vida cada cierto tiempo? Ah, sí Míralo Va a ser eso, ya verás A lo mejor se muere Y vuelve a la vida Cada cierto tiempo ¿En serio está sonando esto? Tío, veo su corazón Y ha pegado un chispazo Administrando descarga Al eje Por eso se lo muere el corazón Por eso se lo muere el corazón Me alegra verte, Sam Perdona No quería asustarte Pero soy lo que soy Ah, por favor Déjala ahí Aún ni rastro Tu corazón deja de latir Separa cada 21 minutos Paso 3 minutos en la playa Y luego vuelvo Cada 21 minutos Puto infierno 60 muertes y 60 resurrecciones al día 60 oportunidades para buscar a mi difunta familia en la playa Así es como vivo Esa es mi vida Así que Aunque haya sido y venido de la grieta un número impresionante de veces Yo he visitado más la playa Chulito 218.549 Me veo a mí mismo en ese cráter A mi mujer y a mi hija Es como mirar la forma de mi corazón Los médicos lo llaman cordiformia miocárdica Mi caso es especialmente inusual Tengo fotos ¿Quieres ver mi corazón en forma de corazón? No, en serio debería No es hereditario Sabes, jamás llegué a aceptar su pérdida Después de aquello llegué a obsesionarme con una idea Que la playa es real Y que están en ella Me provocaba un paro cardíaco Siempre de tres minutos Para buscarlas Un día tras otro y tras otro ¿Para despedirte? Lo contrario Dicen que la playa es diferente para cada persona ¿Y si cada más allá es también distinto? La idea me parece aterradora Pasar la eternidad solo Por eso decidí encontrar a mi familia Y reunirme para siempre con ellas Morir con ellas 20 me gusta así de gratis Entonces sí Pero mi corazón sufrió mucho por los paros cardíacos El músculo se fue deformando Al poco tiempo empezaron a llamarme el científico de la playa Pues esto te lo has ganado tú solo Me alegra haber tenido esta conversación Que no te quiero tocar Un cuerpo sin signos de necrosis Ninguna descomposición Es como si aún estuviera viva La momia perfecta Un cadáver impecable Es una santa Se parece más al vínculo de UNEV ¿Y era de mamá? Sí Un cuerpo sin necrosis Y un cordón umbilical conectado a la playa Son hallazgos importantes, Sam Hasta mi ajado corazón se acelera 5 minutos para el paro cardíaco Disculpa si se corta la conversación antes de tiempo Debo volver a la playa en busca de mi mujer Pues te lo haces porque quieres Una persona Una playa Esa es la regla Soy la excepción Eso sería horrible Cada 21 minutos No te tengo tiempo a hacer nada No puedes hacer literalmente nada Antes de tener que volver Charro puto infierno Aunque con cada visita surjan nuevas preguntas Algún día tendré respuestas Algún día 3 minutos para el paro cardíaco Los campos de batalla Esto, el tiempo este avanza Como le da la gana Como le conviene ¿Por qué hay soldados de las guerras mundiales en la playa un siglo después de que hayan muerto? Las almas de los muertos suelen seguir su camino La playa es solo un pasillo Un lugar de paso de camino hacia el otro lado Que tampoco puede dormir Pero Si hay pesar Resentimiento O un ferviente deseo de permanecer Si esos sentimientos son muy fuertes Quizá pueden dar lugar a una playa completamente diferente Un purgatorio colectivo para un ejército de condenados Flipado Clifford Anger Su sufrimiento y su odio Combinados con tu bebé como una especie de catalizador Han traído los campos de batalla a nuestro mundo Dos minutos para el paro cardíaco Por favor, busque un lugar seguro ¿Cómo que otra vez? Dos minutos ¿No estaba ya? Nueva vez Colóquese en una posición estable Veinte no han pasado Esto lo aseguro Pero las pruebas sugieren que Higgs los trajo aquí Falta un minuto Sujétese a algo firme Ah, no quiero olvidarme de pedirte un favor Activando medidas de seguridad ¿Puedes relajarte hasta que vuelva? En la playa el tiempo se para, pero no en la grieta Tranquilo Para ti solo serán tres minutos Seguiremos en breve Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cuando me da un golpe Se Empieza a fluir hacia arriba ¿Te voy a estar tres minutos sin hacer nada? ¿En serio? Gente, yo creo que voy a jugar a la Magic Si lo sé no empiezo No puedo levantar Solo puedo mirar Coincón Un golpe ¡Vamos! No puedo levantar ¡Vamos! Lozó Lozó ¡No! Lozó 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 Qué raro es esto. ¿Por qué me está dando likes para mirar su obra? ¿Por qué me está dando likes para mirar su obra? Va increíble el reloj este, la verdad. ¿Por qué me está dando like para mirar su obra? ¿Por qué me está dando like para mirar su obra? ¿Por qué me está dando like para mirar su obra? Y ya está, lees inmediato. ¿Lo vas anotando a mano? Qué gana de perder el tiempo. ¿Por dónde íbamos? Me he acostumbrado al ciclo de 21 minutos, pero para ser un primer encuentro cara a cara, hay demasiadas cosas para tratarlas de una sentada. No puede ser fácil vivir así. No lo es. Sí, y no. Una vez que te acostumbras, en realidad no es tan penoso. Discrepo. Defecar, lavarse, alimentarse. La mayoría de las funciones básicas de la vida encajan bien en 21 minutos, pero el dormir y las relaciones, supongo verbales o físicas, no es que alguien en mi posición tenga que preocuparse mucho por dormir. Bien, ¿no? ¿Tú lees, Sam? ¿Escuchas música? ¿Ves películas? ¿Sabes? Me gusta estar ocupado. Tengo una colección de música, series de televisión, algunos cortos e historias muy interesantes. Todo para consumir en un espacio de 21 minutos. Todo de antes del Death Stranding, claro. Son cortometrajes. Pero en realidad, los 21 minutos que paso aquí son tiempo muerto. Nada más. Me paso el tiempo esperando para volver a la búsqueda. Mi cuerpo está presente, pero mi alma está en la playa. Ya estoy muerto. Sé lo que se siente. Perdí a mi familia en un accidente. Si no sé, no entro, ¿eh? No esperaba que te sinceraras conmigo. ¡Qué no me toques! ¡Qué pesados! La verdad es que he leído lo que te pasó. No, yo también perdí a la mía en uno. Me estaban operando del corazón. Estaba en la UCI, en la ciudad. Cuando se vio que todo iba a ir bien, mi mujer y mi hija fueron a casa a buscar unas cosas para mí. Y quedaron atrapadas por los vacíos. La ciudad y el hospital se libraron de lo peor. La onda expansiva cortó la electricidad. Y mi soporte vital. La gente que murió en los dos vacíos estaba allí. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ví a mi mujer y a mi hija en el cortejo. ¡Eh! ¡Soy yo! ¿A dónde vais? ¡Esperad! ¡No os vayáis sin mí! ¡No os vayáis! ¡Por favor! ¡No! ¡No! El generador de reserva de la UCI se activó y me trajeron de vuelta con el desfibrilador. Exactamente 21 minutos después de mi paro cardíaco. Esa fue la última vez que vi a mi familia. Nos separamos por culpa de mi puñetero corazón. Aunque también me ayudará a reunirme con ellas algún día. Mi corazón me define. Soy Hartman. Men, lo has dicho dos veces ya, ¿eh? Desde entonces recorro las playas de los demás. Pero ¿por qué vuelves a la vida? Sigo las huellas de mi familia. Si quieres morir y ya está, pues no te resucites. Eso sin cuenta de tu familia te vas a resucitar y te vas a cagar. Seguir investigando. Es curioso. Incluso cuando mi corazón se para, el dolor permanece. ¿Tienes fotos de tu familia, Sam? Lástima. Cinco minutos para el paro cardíaco. Sí, hombre. No, imposible. Está... Se miente. Se han pasado solo cuatro. Hay una base de los preparacionistas por aquí. En ella nuestros científicos están investigando materiales de antes del Death Stranding. ¿Qué clase de materiales? La Tierra tiene mucha memoria. Sus estratos cuentan una historia que se remonta al principio de todo. Una historia que ni el Death Stranding pudo borrar. Los científicos son colegas míos de una expedición anterior. Quiero que tú los integres en la red Quiral. Amelie propuso establecer puestos de investigación a lo largo del cinturón. Aunque la investigación es a nivel mundial, esta es la única zona conocida con fósiles del Cretácico Superior. La extinción de los dinosaurios. La hipótesis es que los últimos solo vivieron aquí y solo aquí. ¿Ves? El caso es que la Tierra esconda recuerdos de una extinción masiva. Pistas que podrían ayudarnos a sobrevivir a nuestro aprieto. Al menos, eso es lo que esperaba Amelie como líder del equipo avanzado cuando envió aquí al equipo secundario. El pasado explica el presente y nos ayuda a construir el futuro. Se preocupó de inculcarnos esa idea antes de irse al oeste. Tres minutos para el paro cardíaco. Cóllate. Te voy a poner en silencio. ¡Hostia! Al poco tiempo, empezamos a observar una actividad inusual en los cinturones de Brea a las afueras de Edge Not City. Surgieron grandes cantidades de Brea que se propagaron y se tragaron a muchos de mis colegas. Y además, una parada quiral. Un incidente totalmente inexplicable. ¿Hex tuvo la culpa? No lo sé, pero necesitábamos esa parada. Era esencial para expandir la red quiral hacia el oeste. Por eso, te pido ayuda para construir una nueva. No será mucho teniendo en cuenta el equipo que hemos logrado rapiñar. No se parecerá a una Nox City, eso seguro. Pero un nodo es un nodo. Sam, quiero que uses el cupido para integrar a los científicos en la red y que busques a Amelie. Después, podremos seguir con la importante misión de investigar el Death. El suelo está agolchado. No me he dado cuenta, es verdad. Por si se muere en cualquier momento. No te preocupes por él. El suelo tiene una cámara de aire. Te abriré la puerta. Está igual. No tienes por qué hacerlo. La madre que me parió ¿En serio? ¿Qué? Bueno, ok, ok Ok, lo que tú quieras Dejo de cuestionar Oh, Dios Necesito un... Hay un refugio ahí Vamos al refugio, guardamos Y luego ya otro día hacemos lo que sea All right Bueno, no lo podemos hacer así directamente Vale Pues ahora, dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!